Hola amigos, bienvenidos a mi canal Alexa López Col. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Y ha llegado el momento de conocer el humor del escorpión dorado. Claro que si ustedes me lo han recomendado y qué mejor hacerlo que en la compañía de nuestro amo y señor Franco Escamilla. Así es, entonces voy a reaccionar a un vídeo donde está el escorpión al volante con este otro comediante mexicano. Así que también quédense porque al final les voy a dar unos saluditos. Así que bueno, empecemos. A lo que vinimos, vamos. ¿Qué pasa, piche? Tú, cara de mi miembro. ¿Cómo estás, güey? ¿Tienes algo de Tato? ¿Tú? Ah, perdón. Me tragué, güey. Estamos con Tato. Bienvenido, Tato, al escorpión. ¿Qué pasa, piche? Perdón, güey. No te vengo, güey. ¿Cómo se llama tu nombre, güey? Franco Escamilla. Ah, chica, tú eres un piche, Franco Escamilla. ¿Ese güey tienes, güey? ¿Qué es este? ¿De qué la gira? Hago tutoriales, güey. Ah, ¿como la piche Yuya? Sí, nada. Yo hago tutoriales de cómo hacer reír a la gente. ¿Eres la tata de chucha? ¿No? La tata de línea, pero porno. Bueno, la neta, ¿para qué nos hacemos, pendejos, güey? Como que ya, porque les había preguntado a mis piches unidos, ¿a quién tengo que invitamos, güey? Entonces dije, no, pues un piche pendejo de Franco Escamilla, pues está bien jodido el pendejo. Y seguramente va a necesitar la piche promoción, güey, porque tiene que llenar sus piches chancarros, güey. No es como que te faltaba reír, pincular, y por eso invitas ya gente. Ay, por favor, campeón. Te acabo la primaria. Ay, por favor, ¿ya acabaste, güey? No. Ay, piche de Franco, güey, ¿qué pego, güey? ¿Qué estás haciendo aquí en Chilangolanda, güey? Vine a grabar ayer mi especial para Comedy Central. Ah, sí, ahora vendiste a tu pinche culo a la pinche televisión. No mames, güey, ya cualquier pendejo en casa va a pinche televisión. No, 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 ya tengo rato de grabar con Comedy Central. Ay, ¿cuánto rato? ¿Qué será? ¿Unos dos años? Ay, no, no mames, si tú, prácticamente una vida entera. Ay, no mames. Y también venimos... Ah, pues déjame, me pongo, mamón. Venimos a hacer que hay medios para promocionar el show de la Editorial Nacional. Ay, ya vas a hacer show en el auditorio. ¿A quién le vas a abrir? ¿A mi guía? No, yo solito. Ah, tú es el... No me puedes poder llenar un pinche Editorial Nacional tú solito, güey. Gracias a Dios, ya llenamos una función, vamos por la segunda. Tenga tu madre, ¡no mames! ¡No te vas a hacer un pinche, mamón, güey! ¡Acuérdate, güey! Cuando te agabas mierda, güey. Cuando estás haciendo pinches, malditas, ¿eh? Dos pinches culeros, ¿sabes? No, no estoy volviendo. Ando, mamón. Dos Auditorial Nacional. Este es bien pesado, eh. El Luis Miguel de la Comedia. Así es una pena, tí, tí. a ver bueno quien habla chingado 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 ahhh chingada madre ahhh es un puto wey quien es el activo y quien es el pasivo se le ve cara a la que se la come con todo y huevo pero de repente asi le levanto la piedra y dijeron ah yo yo tambientoiخingado pues esta de moda hacer regio car mechanism En exacta Gustavo y les hace mucha cara de gracia que llegas asi puqueses en esas piñetas es que te va de puñetas es lo mismo que chaquetas ad y ves que un huey de aqui cuando decían que esta bien pendejo estaba en chaquetas ¿Cómo no sabía eso? Chaquetos, está bien chaqueto el wey Bueno, allá está bien puñetas Una puñeta, una con el puño Ajá ¿Qué es la palabra así? Para decir en serio, para decir neta Dice al chile Te lo digo al chile, te lo digo en serio Digo, cada quien lo dice Como fiera, wey Yo cuando le quiero decir a alguien así algo en serio, pues se lo digo de frente No, al chile No mames Los estandoperos también se pusieran de moda, wey Si, gracias Ay, estando Y la nueva forma de hacer cochiñen a su madre, cabrón Otro pinche rey se lo hizo antes Fas veinte años antes que esto, el pendejo ese del pinche Alan Ramones Ah, ese pendejo, wey Ramones, Ecos Amarinos No sé con este señor A los ojos Infelices He pensado Me encanta, me encanta Los polis Los odian todos, pinches putos de mierda Tu subes tus pinches pendejadas al pinche internet, wey Al pinche tutur, wey Eso está cabrón, wey, porque yo he visto a pendejos que Hacen la misma pinche rutina Una y otra y otra y otra Si suben esa madre, no se quedan sin trabajo, wey Y tu subes tus pendejos de Eres estúpido o que? Si, hay tema, wey Deja que te comento, este es un chico que es muy local Cuando empecé a subir videos a Youtube Este, compañeros me decían, no seas pendejo La gente ya vio tu show Exactamente, y luego van allí y te van a ver hacer lo mismo Y le dicen yo, bueno, pues voy a sacar material nuevo Cuanto te va a durar pendejo Uno o dos años Y despues la gente ya vas a mamar, wey Exacto, wey Empezamos a hacer videos a Youtube Se empiezan algunos a hacer ahí medio viradillos Empiezan a hacer chamba a nivel nacional Y despues ya, chingo de compañeros subiendo videos a Youtube Ah, wey, wey, wey El pionero Por eso, wey Por eso, wey Bueno, de los comediantes que suben ahí Entonces ya Oye, estoy manejando Lo que viene siendo el pinche cabrito culero Me encanta su pecho peludo Ese es el clásico El pinche negativo A ver, metame un chiste Cuéntame un chiste así No, es como si fuera yo urologo Y dijeras, a ver, revísame el chile Mira, este es tan lindo El de Marvel ¿Qué pasó? El de Spider Esto es como El clásico wey que no tiene el show preparado Y pone a cantar a la gente A ver, ok Pa' plenar ahora Venga, venga 1, 2, 3, 4 La canteen de chulo Tu no la sabes, échale Échale No la conozco Nada ¡Nada! 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 ¿Qué pasó mamacita? ¡Nada! ¿Qué gustos? Te saludo, chiquita. ¿Qué ven tus hijas? Es una de préstamos. ¡Ah! ¡Mírate que! ¡Ah, bueno! ¡Qué tipo de préstamos! Oye, pues ya que sale con eso de los préstamos. ¡Pues de préstamos! Chupa tu paleta. Nada más tú a ver cómo chupas tu paleta. ¡Ay, ándale! ¡Ándale! ¡Legánanos una chupadita! ¡Legánanos una chupadita! ¡Nadie se le niega! ¡Es como un vasito de agua! ¡Cuidado! ¡Pinche vieja matura! ¡Qué pasado! Hay muchas generaciones de pinche YouTube. ¡Llévatela pinche piedra ya! Todo el mundo dice, ah, yo puedo ser cagado. Yo puedo ser famoso. Yo puedo hacer de la mamada. Y eso pasó también con los estatoperos. Como que todo el mundo se hizo estatopero de repente, ¿no? Sí, ya se puso muy de moda. Fíjate, está muy cagado que... Comediantes que criticaban el movimiento. Que decían, Son sus mamadas. Esos de los lindos. Ustedes déjense de mamadas. De repente los ven anunciando. ¡Así no su show destaja! ¡No puedo! Cualquier cantidad de pendejos. Y todos eran o putos, o lesbianos, o gordos. Ese era su tema, güey. No, no, no. Tú no hablas de que eras gordo. Ah, una que otra vez. ¿Tú no hablas de la misma chingadera, güey? Yo que te quedé defendido, güey. Ocupas que sean mayores de edad para que puedan ir a un show. Mi madre, güey. Van niños, güey, también. Deja de entrar, niño. Escucha tus chingaderas. O él también tiene sus... No, así está culero eso, la neta, güey. Sus shows. Eres, eres mi fan tuyo. Ve a todos tus niños. Chinga tu madre, pinche papá, pendejo, güey. ¿Qué me estás viendo, güey? ¿Qué me estás viendo? Lo que digo, lo que hablo, güey. ¿Qué me estás viendo? Que es una puta crítica de mi edad, pendejo. ¿Sabes qué? A mí no me pasa tan seguido. Por eso es así de pesado. No, no, no. Es crítica. Si llega una señora con su hijo y si, si, te lo ha hecho, güey. No se pierdan ninguna. No me venimos para ti. ¡Chinga tu madre, señora pendeja, güey! Tienes que estar viendo la pinche papi, no es ato. No mames. No pasa nada de tu pinche madre, cara, mi verga, güey. ¿Cómo están, güey? No te vayan a chocar así. ¡Eh! No. Hola. ¿A dónde van? Los llevamos. ¿Son sus hijos? Tírenlos, le hago otros. ¿Por qué te tapas, pendejo? Yo, güey. Estoy diciendo que le hago otros, güey. Se pegamos cosas, güey. Le estoy diciendo que le hago otros, güey. Le estoy diciendo que le hago otros. Bueno, la primera vez que te conocí. Así que le platicamos. Así le digo, ¿qué pedo, pinche? ¿Tú qué haces esa pendejada nueva? Que está saliendo. Pues escríbete algo, ¿no, culero? Y el pinche Franco le digo. Sí, así con sus pinches moquitos. Todavía me acuerdo. Todos los culeros así. Sí, señor. Rato, te debo, niño pendejo. Con que me haga promoción de mi canal, señorcito. Y por eso, así, explotó el bicho Franco. Es por eso. Yo me acuerdo. Ah, miren. A ver, güey. Yo me acuerdo de un bato que me mandó correo. Y me dijo, oye, güey. Me mando pa' pura chingada pa' hacer comedia. Me urge hacer un show, güey. No, pues no era yo. Me puedes escribir algo. Y yo le dije de corazón, ¿sabes qué? Yo no soy escritor, carnal. No sé que nada más me escriba a mí. Pero, déjame, me pongo a ver tus videos. Y si puedo, te mando algo en chinga. Ajá. Y el vato este me dijo, agradecido, carnal. Cuánto te debo. No hay problema. Nada más no seas malo. Recomendame con el whatever. Así estuvo una recogida. Ay, pucha puta, güey. No es cierto. ¿Y sabes pa' qué me sirvió lo que escribiste? Al whatever lo he escuchado. Sé que existe, pero nunca lo he visto. No sé si también es comediante. En muchos videos. Ajá. Es que el invitado en cuestión se libera un poco. Tú dices que no te metes con la gente, güey. No, no sé. Mira. Soy muy miedoso, güey. Es que ese es el pedo, güey. Como soy malo pa' pelear que casi me hacen de pedo, güey. No, no, no. No, chingada, sos güey. Jamás. Ay, pucha puta, güey. No era el dicho, güey. Mira, de entrada aquí, güey, no hay pedo porque vienes con tu dios al escorpión dorado. De entrada, si le mientas la madre a alguien, adivina cuál va a ser la reacción. Tu madre. Se ríe. No, petejo, se ríe. Ya, güey. Evo, güey. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo, pero después tú lo tienes que hacer, güey. ¿Con quién hablas, culero? Se pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, puto? Quiero hacer un experimento. Chinga tu madre, petejo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, güey. ¿Cómo te llamas? Giovanni, Franco, 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 Giovanni, ya. Ya lo conocen, perdí. Ya le pones. Sí, güey. Ya le pueden meter a la madre. Qué padre, qué padre. Qué chido, gracias, Giovanni. El todo. Se fue estacionada, hijo de mí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Mi hijo de puta madre. ¿Qué pasó, pulero? Es el pinche pato. ¿Cómo estás, pato? ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? Mira. Te presento a la rey de rock and roll, la rica de Guzmán. A ver. Ahora sí, Franco. Mientasle la madre al pato. No, 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 no. Mientasle la madre al pato. Mientasle la para que se acostume. Ah, ¿por qué habla? Ya, güey. Mientasle la por mamón, güey. Mientasle la pinche pato junto, güey. El pato junto. ¿Qué le tienes que hacer, güey, para que le mete a su madre? Este... Yo no sé, yo creo que caerme muy mal, güey. Ay, no vamos, güey. ¿No viene alguien que acargue la madre más? Eh, güey. Las pinches uñas. Ve que cargas, pero ve, güey. ¿Qué pedo, güey? Con tus uñas de... De pinche... De prostituta de Atlanta, güey. ¿Por qué, güey? Así, güey. Para la guitarra. Ay, ya me hagas cuenta que para la pinche guitarra. ¡Chica, tu madre, güey! ¡Chica, güey! Es la niunca de la comedia de la guitarra. No, mami. Vamos a seguir una por Maggie. Va, va. El... El chino Freddy Ortega. Va, va, va. Sí, buenas tardes. Disculpe, el señor Freddy Ortega. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Le llamo de Montero, Nuevo León. Ajá. Eh, buenas veces. Me pasaron su teléfono. ¿Quién es? Para lo referente a un show que queremos hacer. Es un... Es un colectivo de comediantes, pero queremos estar en stand-up con la comedia tradicional. No sé si ustedes están interesados. ¿Esto de qué es un comedia tradicional? ¿Cómo no? Podemos ver qué me dijo. Mire, le pago aquí mi compañero. Él le puede explicar a grandes rasgos de qué se trata este evento. Es un evento que estamos planeando para poder combinar esta comedia tradicional. La voz le cambia mucho. Comedia obsoleta, ¿no? Como lo que manejaban ustedes. Obsoleta. Que eran un poco a poco deducidos a como relegados con la onda que sí está pegando. Entonces es como esta parte en la que haya un conflicto entre la vieja guardia que sería representada por ti y la onda que sí está pegando. No, 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 no. No es otro camino. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El evento, digo, obviamente esto se va a estar... PINCHE MAMO, PINCHE POR DE MAMO, wey. Me escurco. Me confedió obsoleta, PINCHE MAMO. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Cualquier pedo, wey. Fue idea de Franco Escamillano. No es cierto. Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Te necesito la inspiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo me muero por mi vida por mi amor. Ustedes como un pinche polo polo así, polo polo, ¿qué más quisiera yo polo? Un pinche platanita sin pincha cheluca, sin cheluca, y sin gracia. Al principio los comediantes me tenían un poquito así de un ladito, después digo es gracioso porque los estandoperos me tienen también como que delegado un ladito. Estás como que en medio güey. Incluso ustedes cagadas los youtubers también como que tienen su bolita y... Ay, no nos hablamos con gente de menos de 5 millones de seguidores. Y uno humildemente con su milloncito, pues no figura. No, ya te vamos a invitar, ya me has salido güey. Si ven, síganme para poder estar ahí con ellos en el círculo de youtubers. Solo 5 millones. Ay, pero le están diciendo que está muy gruesa mi camioneta, pero... Está limpia, pero para que te lo vea chido. Ese güey la lava chungo güey. Bueno, si quiere usted me la lava y él me la croma. El señor ahí. A ver, la de la exnovia güey. Ojalá que en tu casa se te vaya la luz y te quedes sin agua. Que no te puedas bañar, mucho menos alquillar, que te quedes sin criada. Que cada vez que sonrías te salgan espinillas y ganas en las nalgas. Que ya nadie te quiera, que te duela una muela, que te quedes calva. Que tu próximo novio te resulte travesti y salga con tu puto hermano. Que tú seas su confidente para que veas que se siente que te cae en la mano. Pero que quede claro que yo no te guardo un rencor. No, 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 no. Vení os mando. No, 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 no. Eso es bueno, eso es bueno. Ya se me va a sumar en la cámara. Chido mi pinche de Franco güey, oye. ¿Dónde te encuentres a buscar la gente tus pinches fechas y todas esas pendejadas? Si lo pongan a la página francoscamillooficial.com y busquenme en Facebook y Youtube como Franco Escamilla. Y en Twitter, desgraciadamente, no tengo el nombre Franco Escamilla. Es arroba franco y un bajo esca. Instagram, Franco Escamillo Oficial. Este, si quieres a la red un día en live, es Franco Escamilla. ¿Ya tienes recibe hecho chingonas así como para que se la recobieras a la gente? ¿Data de la primera patas? 9 de diciembre. ¡Vayan güey! ¡Váyanme! ¡Váyanme! Y mienten la madre del pendejo. Todo, vayan y ahí discuten el show. El próximo 9 de diciembre, la función de las 6 es la que se abrió después. La de mi boleto, así que por Ticketmaster pueden comprar sus boletos. ¡Chino güey! ¡Nos despedimos con el grito de guerra güey! ¿Ya sabes cuál es el grito de guerra, verdad? Sí, el de ella. ¡Hola, cachorro! Échale tu pinche René Franco, échale. No sé quién. ¡Ay, si te me echa de aborto! ¡Marucha, ya lo escuché! ¡Pero, ya lo escuché! ¡Oh, por eso tienes su camisa ahí abierta! ¡Pero, chale, le escuché! ¡No, güey, no me está funcionando! ¡No, no, no! ¡Oye, lo sigues tu madre! ¡Fuele, fuele así! ¡Oye, fuele así! ¡Ya, güey! ¡Franco no tiene nada, es lampiño! ¡Ya, pendejo! Como es de contagioso ver a alguien reírse. Ni siquiera me dijiste que ibas a pasar por mí, de haber salido, me hubiera ido a empezar antes de que... Bueno, me encantó conocer a este otro grande comediante mexicano, el escorpión dorado. La verdad es que no había tenido la oportunidad de escucharlo y me pareció que su humor es como muy crudo, ¿no? Pero él mismo estaba explicando ahí que lo hacía pues de una manera crítica y por eso es como que, bueno, insultemos a todo el mundo y ya. Bueno, no, no tanto como que así, pero sí es como más crítico, más fuerte, más crudo. Pero me encanta eso tan chévere que se va ahí manejando, escuchando musiquita, haciendo la entrevista, riéndose. Entonces, por supuesto que lo voy a seguir viendo, así que ustedes déjenme saber qué otro personaje que él traiga a su volante, volante... Sí, así es como se llama, ¿no? Súper escorpión al volante. Entonces, ustedes déjenme saber qué otro personaje me recomiendan para que lo vea o, no sé, otra persona, otra figura en particular. Bueno, no sé si él también, pues no solamente, me imagino que no solamente va a entrevistar a comediantes, ¿no? Entonces, ustedes déjenme saber. A mí me encantó, me pareció muy chistoso y al final ahí como dice, peluche en el estuche, peluche en el estuche, algo así. Ahí estoy yo imitando el acento mexicano, bueno, ese específicamente. Entonces, muy chévere, me gustó y obviamente pues donde uno se ría, uno siempre la va a pasar bien, donde haya risa y donde esté viendo a otras personas riéndose, pues eso le causa a uno risa también. Entonces, me encantan este tipo de reacciones donde tengo la oportunidad de relajarme un poquito y espero que ustedes también lo hagan. Así que, bueno, me encantó, me encantó. Síganmelo recomendando, por favor. Y ahora continuemos con los saluditos, porque ustedes siempre están muy lindos escribiéndome, mandándome su buena energía y eso lo aprecio un montón. En esta oportunidad el saludito es para Carlos Manuel Figueroa. Dice, sigue así, no te rindas. No, ustedes no se preocupen que aquí hay colombiana para rato. Ustedes no se me preocupen. Saludos desde Mexicali. Oh, Mexicali y Calexico, California. Oh, interesante. Oh, Mexicali en Baja California y Calexico en California. Chévere, chévere. Sí había escuchado al Mexicali, nosotros tenemos un Cali en Colombia. Entonces, me parece muy interesante que en esta oportunidad sea la combinación. Obviamente no tiene nada que ver, pero lo recordé. Me dice que trabaja en la aduana y que es de Guadalajara, Jalisco. Ay, qué chévere. Claro que sí. Claro que espero que la vida me dé la oportunidad de estar por allá muy pronto. Gracias por el saludito. Y por acá tengo a Joel San. Dice que sea auténtica. Muchas gracias. Claro que sí, ya empecé a reaccionar a la música. Por ahí ya hay un video en el que reaccionó al top 10 de extranjeros cantando música mexicana. Vayan a verlo y cuéntenme qué otro video me recomiendan de música. Y acá está tu saludito. Claro que sí, Joel Sánchez de Guadalajara, Jalisco. Me encanta que hay varias personas de Guadalajara. Así que, pues claro que ese tendrá que ser un lugar al que yo pueda ir a conocer. Y por último tenemos a Jacobo o Jacob Alarcón. Entonces, él me saluda desde Torreón, Coahuila, México. Coahuila. Creo que así se pronuncia. Discúlpenme si no lo puedo pronunciar bien, no estoy segura. Jacobo Alarcón. De verdad, gracias por tu mensajito. Amigos, gracias por estar aquí conmigo. De verdad que lo aprecio mucho. Me encanta cuando ustedes me dejan sus mensajitos, sus preguntas, sus comentarios. Me divierto mucho leyéndolos. De verdad les agradezco toda esa linda energía y todos esos mensajes tan bonitos que siempre me mandan. De verdad, gracias, gracias, gracias. Y recuerden que si quieren apoyarme en este canal, que es Reacciones, o en mi otro canal, Alexa López All, que es mi canal con contenido propio, vayan por allá también. Si me quieren apoyar en cualquiera de estos dos canales, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, activar la campanita y darle like a todos mis videos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Gracias, Chaito.